Es un paso muy pensado, muy meditado, lo discutimos muchas veces con el señor Ministro de Economía, analizando los pros y los contras, y creo que también hemos expresado en nuestra participación las discrepancias que hubo con esta organización y nuestro país, y los desencuentros que asignaron ese relacionamiento. Hoy en día las cosas han cambiado, hemos progresado en el estudio, en el análisis de la situación, hemos resuelto y hemos recibido felizmente el asentimiento de esta organización para ingresar al centro de desarrollo de la misma. Uruguay no ha ingresado a OCDE, pero ha ingresado a su centro de desarrollo. Quizá la mejor trayectoria para aproximarse a la institución. Y desde el punto de vista sustantivo, este es un centro generador de información muy importante por dos razones. Primero, por sus propios contenidos, referidos a los temas económicos y sociales más importantes de nuestras realidades. Y en segundo lugar, por la diversidad de experiencias a las que podemos acceder, experiencias distintas que nos van a permitir contrastar, digamos, caminos elegidos, instrumentos elegidos, resultados obtenidos. Y eso siempre ayuda a la definición de políticas públicas de calidad. Por eso es que estamos muy satisfechos de haber ingresado al centro de desarrollo y también de ser un país invitado al comité de asuntos fiscales de OCDE, lo cual en los tiempos que corren es absolutamente fundamental. A partir del año 2017 y 2018, van a hacer intercambio de información fiscal de manera automática, quiere decir que no va a tener que requerirse una solicitud previa para que la información fluya. Si un ciudadano de un país hace una cuenta en un país tercero, el banco le informará a la autoridad de ese país tercero y ese país tercero le informará automáticamente a la autoridad fiscal del país de origen de ese ciudadano y si ese ciudadano ya había informado de esos saberes a la autoridad, pues muy bien, y si no, seguramente le invitarán a tomarse un cafecito. Pero eso ya va a ser de manera automática en el mundo entero. Por lo pronto, 129 jurisdicciones, de las cuales 90 ya se han comprometido a firmar un instrumento de carácter multilateral, incluido por supuesto el Uruguay. El otro tema fundamental en el cual el Uruguay ha sido un gran promotor y un gran apoyo ha sido lo que llamamos BEPS, que es la erosión de la base grabable y el hecho de que las multinacionales cambian las utilidades, los beneficios después de haber erosionado la base grabable a paraísos fiscales en donde la cuenta de impuestos es muy baja o nula. Esto es un problema para el mundo entero, porque los países de donde son originarias las multinacionales, los más grandes países del mundo, los más poderosos, igual que los países nuestros, requieren los ingresos. Y las multinacionales hoy, en virtud de prácticas que son legales, debo decir, pero que obviamente no son correctas, no pagan impuestos ni en su país de origen ni tampoco en los países en donde operan. Las reglas que hemos propuesto ya, que ya han sido aprobadas por el G20 a nivel de sus ministros de Hacienda, pero en el cual participaron 60 países y fueron consultados más de 100 países, están ya para ser aprobadas por los líderes en el G20 en Antalya en noviembre próximo. De ahí pasaremos a la etapa de implementación a nivel mundial, no nada más a nivel del G20. Así es que yo quisiera felicitarme y felicitar al Uruguay de este ingreso al Centro de Desarrollo el día de hoy, pero además agradecerle al Uruguay el apoyo que hemos recibido del Uruguay en estos temas, complejos ciertamente, en estos temas en los cuales además se ha logrado la participación, pues literalmente el mundo entero. Ustedes comprenderán que si hay lugares que no practican estas virtudes, pues entonces los recursos se van para allá. En cambio, si todos los países están sobre la misma base, si todos estamos participando en la transparencia, la transparencia, y en el hecho de que una vez se paguen los impuestos justos, pues obviamente estaremos todos mejor.